En nuestro tour de foros informativos con Pica hemos llegado hasta el Beni Trinidad y en el colegio La Salle nos hemos reunido con chicos y chicas de diferentes colegios y después de nuestro foro les hemos hecho una pregunta. ¡Hola Pica! Con Pica nos fuimos hasta Trinidad a hacerles una pregunta a las chicas y chicos. Una pregunta de terror. ¿Cómo podemos mejorar la tele? ¿Mejorar la tele? La tele ya está mejorada. Nosotros tenemos que mejorar. Tenemos que ver, digamos, qué miramos o a qué vamos a mirar o a qué nos enfrentamos. Por decir la tele te ofrece cosas buenas como cosas malas. Hay programas que te rehabilitan la mente para así aprender más, favorecer de a ti mismo, pero como hay programas que nada hay que ver. Que se concentra más en lo que es los programas de serie, telenovelas, películas, ¿no? En realidad deberían estar mostrando programas educativos que le enseñen a valorarse a uno mismo, a valorar a los demás. Deberían incentivar a los jóvenes a que hablen de cosas que nos van a servir en un futuro. Mi opinión sería ver nuevos programas como lo que es Pica en diferentes regiones también del país para que todos puedan verlo y todos puedan entretenerse y todos los adolescentes puedan estar al tanto de todas las informaciones que pasan en nuestro país y a nivel internacional. ¿Quién quiere cambiar todo esto? ¿Dónde atreves? ¿Y todo lo por la TV se está viendo? ¿Por qué? ¡Chao! ¡Chao Pica! ¡Chao!